El Díaz Canel Bermúdez rechazó hoy las nuevas medidas anunciadas por el Departamento de Estado de Estados Unidos contra siete entidades cubanas. El gobierno imperial aplica nuevas sanciones que afectan al pueblo cubano, mientras que el pueblo norteamericano es duramente azotado por la pandemia y la escalada racista. ¡Qué gobierno tan inmoral, prepotente y perverso! Así expresó el presidente cubano desde su cuenta en Twitter. Entre las siete subentidades sancionadas se encuentra FinCimex, subsidiaria de la compañía Cimex, que gestiona y procesa las remesas a Cuba. La institución financiera funciona como contraparte de la Western Union, la principal vía empleada por la comunidad de cubanos residentes en los Estados Unidos para enviar dinero a sus familiares al país. Además, en la nueva lista aparecen tres hoteles, dos centros de buceo y un parque marino para turistas, con lo que se ratifica la intención de la actual administración norteamericana de atacar la actividad turística de Cuba y asfixiar económicamente a los cubanos.